Esta parte de esa cintura, hoy vemos que también es una realidad en nuestros días y sobre todo en la vida de Heredia, que un tiempo atrás se separó de Dios, de su iglesia, y pues obviamente sufriendo de alguna manera consecuencias similares como las que ha aquí de este hombre. Pero también, gracias a Dios, ella tomó la oportunidad que Dios le da de arrepentirse y de volver a Él. Y antes de que ella pueda compartirnos de su carta, quisiera que este ser que pudiera compartirnos así realmente, obviamente la emoción, la latitud que puede sentir en este momento, de ver obviamente que su hermana Norma se rotizó hace relativamente poco tiempo, y ver que hoy llego de estar dando la oportunidad a su otra hermana de ella de restaurarse, de regresar a Dios. Entonces, primero quiero dejarme que Sergio nos comparta las nuevas palabras, y después voy a dar la oportunidad a que ella nos pueda agregar su carta. Bueno, pues para mí obviamente es una alegría muy inmensa poder ver a mi hermano una vez más aquí. Bueno, pues ella hace casi 16, 17 años, yo acá en la iglesia, estuvo con nosotros por unos 11 años, y pues obviamente, te das cuenta, ¿no?, cuando a veces andamos desanimados, andamos así con cosas en realidad de nuestra fe, y pensamos que fuera de aquí de la iglesia, pues es, pues como vamos a poder salir adelante, ¿no?, y ver que cada, este, pasa el tiempo y vemos a otros hermanos que regresan, y pues uno vea que, pues, fuera de la iglesia se dan cuenta que fuera de la iglesia, pues no es, no es, este, una vida plena, sobre todo porque ya conocemos de Él, y para mí, ver a mi hermano una vez más, que ella haya tomado una vez más ese compromiso con Dios, por lo menos es una vez más especial, ¿no?, porque, pues, este, los que tenemos que ir con la iglesia, son pocos los que regresan, y ver a mi hermano aquí, pues, ha sido una gran bendición, y sobre todo el corazón que ella tiene para poder dejar las cosas que, pues, que me impedían volver a acercarse otra vez a nuestro Padre, ¿no?, y, este, me siento, pues, muy agradecido con Dios, y la verdad es que no anda entre ella, y, pues, mi hermana ya la, ya la conozco también, pues, este, somos los tres de aquí, ¿no?, gracias a Dios, voy a dejar que Bea pueda ver con su carta que ella escribió precisamente para pedir perdón a Dios, por lo que usted hizo, Buenas tardes, mi nombre es Felipe García, conocí la iglesia desde el 94, de los cuales cuando recibí aproximadamente dos años, quiero ir a Dios, me dio un contato de bendiciones como el tribunal de dirigido Manzana, que sirve a la justicia y a la justicia y a la justicia y también la razón principal es que estudiamos los amigos. Empecemos a darle cada vez más el poder de las situaciones personales, durante sus casi 10 años que cuando me hice fuera, pues sí, hubo situaciones muy difíciles de vivir. Y como ya lo mencioné, tengo una relación con Dios, todo fue muy difícil. Muy difícil. Y dejaré hacer la relación con Dios, como que mi corazón se influenciaba, me influenciaba y creí que el poder son, pero no fue así, Dios me gustó, en muchísimas situaciones, que no fue así. La verdad me gustó y me di cuenta que yo soy Dios, sin el mundo no soy nada, sin el mundo no soy nada, sin Dios, sin la relación con Dios. Gracias. 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 Gracias.